El alcalde de Machala, Darío Maca Salvatierra, calificó como un hecho histórico la entrega de las primeras casas del proyecto habitacional Mar y Cielo. El programa de entrega se cumplió el sábado 21 de agosto y contó con la presencia de varias autoridades, medios de comunicación y dirigentes barriales. Veamos el reporte. Es una realidad ya entregándole las llaves. Un sueño cumplido, Roberto, y amigos que hoy nos acompañan. Un momento que quedará por siempre perpetuado en la retina de cada uno de nosotros. Fue una de sus promesas de campaña y hoy el alcalde Darío Maca manifiesta que es una realidad. El plan habitacional Se Viene Tu Casa, realizada en alianza con la empresa privada que hoy ve sus frutos y espera cumplir el sueño de miles de machaleños que anhelan tener su casa propia. La venta a precios muy económicos. Las casas aquí cuestan 17 mil dólares las unas, las otras 34 mil dólares y las otras de 49 mil dólares. Las de 34 tienen un bono de 7 mil dólares, por lo tanto les queda un poco más económico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es acceder al crédito como cualquier financiamiento. De 17 mil dólares, repito, son las más económicas. Estamos buscando algunas alternativas también para ver si el Midubi subsidia también un poco más a la primera vivienda. En todo caso, ya 17 mil dólares es un precio bastante accesible para toda la ciudadanía. Siempre lo dijimos en campaña, no era la idea regalar casas, sino poner al servicio casas con menor costo. Aquí hay que tomar algo en cuenta, que al momento de iniciar la construcción de 1.500 casas a este monto, a este costo, el resto de empresarios van a tener que bajar sus precios. Van a tener que bajar sus precios para ser competitivos. Y en ese contexto, los que quienes van a ganar son todos los ciudadanos de Machala. La idea era esa, articular una nueva etapa comercial a otro costo, una nueva era de vivienda para la ciudad de Machala. El proyecto Mira Cielo tiene tres modelos de viviendas. Isabel con 57 metros cuadrados, Yen de 36 metros cuadrados y Adri de dos plantas de 85.40 metros cuadrados. Este proyecto es ofrecimiento de campaña de nuestro alcalde, el ingeniero Macas. Es así que nace el proyecto Se Viene Tu Casa. Hoy estamos entregando la primera manzana de Mira Cielo. También hemos hecho la entrega de tres casitas que se sortearon cuando se colocó la primera piedra y también una que sorteó a Aguas Machala al usuario que estaba al día en sus pagos. En el mismo acto, se cumplió la entrega de tres viviendas que fueron sorteadas el 29 de enero del 2020 durante la colocación de la primera piedra del proyecto urbanístico. Y el pasado 4 de agosto, Aguas Machala, EP, con motivo de su sexto aniversario, sorteó una casa más entre sus abonados. De joven, ella se vestía de hombre para trabajar en las banderas y solventar los gastos. Pero dice que a sus 71 años de edad, le es difícil buscar empleo. Es por eso que en su vivienda ha tenido que colocar pedazos de plásticos en las paredes para protegerse del viento y resguardarse de la lluvia. Vamos a ayudar cuando quiera el plan de vivienda del Piro del Cielo, que íbamos a ser uno de los beneficiarios.